Al cierre de esta edición, tres personas muertas y cuatro lesionados, fue el saldo de un trágico accidente automovilístico ocurrido anoche en la ruta que une la ciudad de San Javier y Constitución a la altura del sector Santa Ana. El accidente fue protagonizado por un camión tres cuartos y un vehículo menor, y este último viajaban seis personas. Tres de ellas perdieron la vida, quienes fueron identificados como Camilo Esteban Vera Espinosa, de 28 años, conductor del vehículo menor. María Adriana Gurtón Muñoz, de 75 años, y un menor de edad identificado como Emerson Martín Vera Jorquera, de 7 años. La fuerte lluvia que a esa hora caía en el sector, habría dificultado la visibilidad de uno de los conductores, que con su vehículo sobrepasó el eje central de la vía e impactó a otro de manera frontal. El resto de los heridos fue trasladado al Hospital de San Javier y al Hospital de Linares con heridas graves. El vehículo menor habría salido de Constitución con destino a Longaví. Producto de este accidente, Carabineros suspendió el tránsito en la ruta L30M. Hasta el lugar también llegó la silla de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. Además, trabajó bomberos y personal del SAMU de Talca y San Javier.